¿Qué onda chicos? Estoy aquí dándoles la bienvenida a este tour por nuestra cabaña aquí en Gallenburg, Tennessee. Espero y la disfruten así como nosotros la hemos disfrutado estos días. Entonces hay que comenzar con el video, ¿ok? Miren chicos, así es como se ve la cabaña y miren qué bonita se ve, súper bonita. Les voy a mostrar cómo es la cabaña por dentro. Miren chicos, esto es lo de enfrente y aquí está la puerta y tiene esta placa que está aquí y dice, welcome to our den. Nada más que no se alcanza a ver porque está de noche, pero miren. Aquí está la puerta y vamos a entrar chicos. Miren chicos, así es como se ve cuando entras. Uno entra y al lado derecho está la salita y miren, tienen dos sillones y este sillón se hace cama, este se queda así como está, tiene sus lámparas y tiene ventanas grandotas, miren. Hasta arriba tiene ventanas, miren. Se ven bien bonitas. Miren, hasta un abanico está ahí. Tienen un cuadro de este lado y miren, así es como se ve la sala. Está bien bonita. Miren la alfombra bien bonita que está. Y también tiene esta mesita de centro, súper bonita, es gris. Y tienen también mesitas de los dos lados, de este lado y de este lado. Tienen sus almohadas, los sillones, miren, su cobijita, esa cobijita y de este lado está la tele y luego está este mueble. Se fijan, tienen decoración muy bonita. Miren, así es como es el mueble. Es de madera, pero es así como de árbol, miren. Lo hicieron como del tronco del árbol, se fijan. Le dieron ese toque muy bonito. Y de este lado está la mesa. Miren la mesa, qué grandísima está. Está pero súper, súper grande la mesa esta. A mí me gustó mucho esta mesa. Miren, chicos, les quería enseñar qué grande está la mesa. Miren, tiene bastante espacio, entonces caben muchas personas aquí. Está bien, bien bonita esta mesa. Yo quiero una así en mi casa. Miren, como para Thanksgiving. Miren esta mesa, está súper enorme. Me gustó muchísimo. Y está como bien maciza. Bien, bien maciza, miren. Lo de este lado tienen un banco también súper bonito. Miren. Acá tienen un cuadro de osos. Y la textura de todo esto es madera. Cuando entra uno huele a pura madera. Huele bien bonito. Miren, les voy a enseñar de este lado cómo es que se ve la sala. Está grandísima. Miren. Y ahora vamos a la cocina. La cocina tiene dos banquitos. Como para cuando quieras desayunar. Si quieres desayunar, ahí puedes desayunar. Y tiene esta isla grandísima. Miren, nosotros ahí tenemos nuestras cositas. Pero miren qué grande está esta isla. Está súper grandísima. De este lado de la cocina hay un baño. Y el baño así es como se ve. Miren. Ahí estoy yo. Qué bonito, miren. Si ven qué padre está el baño. Así. Está chiquito. Es un baño pequeño. Miren. Vamos a apagar la luz. Ok. Y de este lado está el refrigerador. Y aquí tiene agua y hielo. Y ahorita no tenemos nosotros nada. Nada más lo que nos sobró de la pizza y es todo. Miren. Y de este lado está la cocina. Miren. Les voy a enseñar todo lo que tiene. Miren. Para los shots, para el vino, las tazas, para el café, las cafeteras. Está la curaig. Y también una normalita. Así está. Y aquí abajito tiene un cajón. Y en este cajón viene el café y todo eso. Miren. Ya ven. Y acá abajito, miren. Está la batidora y las tablas para cortar. Aquí tienen. De este lado está el lavaplatos. Ahí tenemos platos sucios que no los hemos lavado. Y de este lado aquí está la esponja y el jabón para el dishwasher. De este lado así es como se ve. Tienen un cuadro. Ahí están las servilletas. Ellos te dejan la servilleta, el jabón para lavar las manos y el jabón para lavar los trastes. Aquí está la licuadora, el abrelatas, los cuchillos y la sal y la pimienta. Acá arriba están los platos, los platos hondos y platos pequeños. Y de este lado está todo esto, miren. Los vasos de diferentes tamaños y también las copas de diferentes. Miren. Para también esos, los vasos esos. Así está. Y aquí abajito está el lavaplatos. Miren. Aquí está el lavaplatos. Está este para que no te quemes. Para el horno. O para lo que esté caliente. Y miren. Aquí está para hacer carne. Los utensilios para hacer carne. Y de este lado está el microondas. Allá arriba hay también, pero no hay nada allá arriba. Aquí está la estufa. Y también tiene su horno. De este lado están los sartenes. Te dan todos los sartenes estos. De este lado están las cucharas, tenedores y todo eso. Todo lo que necesitan una cocina. Y de este lado también hay utensilios para la cocina. Y de este lado está el tostador. Y aquí están los medidores para hacer, los bowls para hacer ensaladas. Estos para hacer como pasteles o lo que sea, lo que quieras hacer. Aquí hay vasijitas. Y ya también hay más vasijas. Le cierra uno y se voltea para el otro lado. Y en la isla también encuentras cosas. En estos cajones no hay nada. Pero en estos sí. Aquí están para hacer los pasteles, los cupcakes, el pan, pavo, bueno, lo que se ocupe. Y de este lado están también las vasijas. ¿Sí ven? Las vasijas. Está bien bonito todo esto. A mí me encanta todo esto. Y así, de este lado, es como se ve. ¿Se fijan? Así está la cocina de este lado. Voy a ponerme de este lado, de esta esquina, para que vean bien todo el concepto de esta cabaña. La cocina, así es como se ve. Ok, y de este lado les enseño que es un clóser que aquí te dejan cobijas y almohadas y toallas. Por si viene alguien contigo a visitarte o de vacaciones contigo. Está también una escoba y una aspiradora. También hay ganchos, miren, ganchos. Y esto se prende, vean. ¿Ven? Ok, y de este lado hay otra puerta. Y en este lado está la lavadora y la secadora. La lavadora es la de abajo y la secadora es de aquí arriba. Le cierras y uno se va para arriba. Miren, aquí están las escaleras. Esta es la puerta de la entrada. Y luego subes las escaleras. Así es como se ve. ¿Sí ven? Y de este lado es el cuarto de juegos. Y miren, aquí está. Para dos personas se puede sentar aquí de este lado una persona. Y del otro lado la otra. Y aquí tiene muchos juegos. Esa maquinita tiene muchos juegos. Y aquí es como un balconcito. Miren. Alcanzas a ver abajo en donde está la sala. ¿Sí ven? Y aquí te dejan un banco. Y de este lado otro banco. Y aquí está también para jugar. Miren. Jugar a las maquinitas. De este lado están una mesita con sus banquitas. Y de este lado está el cuarto pequeño. Miren. Les voy a enseñar el cuadro que está aquí. Y aquí está el cuarto pequeño. Es una cama queen size. Y de este lado está un closet. ¿Sí ven? Tiene su closet, sus ganchos. Aquí tiene una ventana. Le das vuelta. Está una puerta. Ahorita les muestro allá afuera. Así es como se ve el cuarto. Tiene su televisión. Te dejan toallas. Y su cajonera. ¿Sí ven? Y de este lado. Miren. De este lado de la televisión. Está el baño. Miren. Aquí está. Así está el baño. Uno entra. Está el espejo. Están unas plantitas de decoración. Toallas. Toalla. Y su baño. Aquí te dejan papel. Y son cajones para que tú pongas tus cosas. Y aquí está otra toalla. Y de este lado está. La regadera. Abres la regadera. Y así es como se ve la regadera. Y es todo. Miren. Me quise esperar. Para en la mañana. Porque cuando estaba grabando ayer. Estaba oscuro. Y no iban a poder ver bien. Este es el cuarto pequeño. Miren. Este es el cuarto pequeño. Sales por aquí. Por esta puerta. Y tiene un balcón. ¿Se fijan? Es un balcón. Tiene sus sillas. Y una mesita. Está muy bonito aquí. Les voy a enseñar. Qué vista tiene. Esta es la vista de atrás. De la casa. Al lado de la casa. Tiene esta vista. Esa casa está enorme. Esa también. Son cabañas las dos. Miren. Está súper bonita esta. Ok. Miren. Allá se ven las montañas. Esas son las montañas. The Great Smoky Mountains. ¿Ya ven? Allá están construyendo esa casa. Todavía no la terminan. Es muy alta. Esa casa que está aquí. Es parecida a esta que está aquí. Y acá es en donde miras abajo. Y allá abajo. Hay un jacuzzi. Y ahorita les muestro el jacuzzi. Así se ve. Está muy bonito. ¿Ya ven? Se ve muy bonito. Y de este lado está el cuarto principal. Miren chicos. Este es el cuarto más grande. Y este tiene una cama king size. Miren. Está súper grandota esta cama. Y también es del mismo tipo de los muebles que están ahí abajo. Tiene una lamparita. Tiene su sillita. ¿Si ven? Y luego acá de este lado. Tiene su closet. Y el closet lo padre de esto. Es de que. Tiene luz. Miren. ¿Si ven? Y luego te. Te dejan aquí también ganchos. Un burrito. Y también. Una plancha. Lo cierras. Esa es la puerta de la entrada. ¿Si ven? Este cuarto está al lado del otro cuartito. ¿Ya ven? Entonces. La cama. De este lado está el mueble. Para poner tu ropa. Aquí uno puede poner. Pues. Si se va a quedar más tiempos. Puede dejar aquí. Sus cosas. ¿Ya ven? Y luego de este lado. Está el espejo este. Este espejo. A mí me encanta. Miren que bonito está. Porque te puedes ver toda. Miren. Puedes verte. Puedes verte todo tu cuerpo. Y. Pues ya. Te. Te ves tu outfit. Pero si. Esto me gusta mucho. ¿Ya ven? Y luego de este lado está una. Ventana grande. Y se mira afuera. También tiene su tele. Y tienen también. ¿Cómo se llama? Para ver. Programas y todo esto. Y aquí de este lado está el baño. Este baño es un poco más grande que el otro. Miren. Les voy a mostrar. ¿Qué es lo que tiene aquí adentro? Ellos te dejan aquí. Te dejan toallitas de Lysol. Champú y acondicionador. Kleenex. Crema. Y también te dejan papel extra. Y de este lado pues no hay nada. Miren. Oh sí. Miren. De este lado te dejan. Yo no sabía que tenían una secadora. Miren. Me acabo de dar cuenta que tienen secadora. Acá abajo no tiene nada. Ok. Y luego de este lado está pues para limpiar el baño. Miren. Qué bonito está el baño. Esta es. Esta es. Esta sí tiene tina. Miren. Voy a abrir de este lado. Para que la vean mejor. Te dejan también aquí una toallita con su jabón. Y este sí tiene tina. Luego de este lado está el tapete. Y el tapete está muy bonito también. La decoración es muy bonita también aquí. Chicos. Miren. Así es como se ve por fuera durante el día la cabaña. Miren. Qué bonita está. Aquí te ponen una banquita. Nada más que se escucha mucho porque están los trabajadores trabajando en la otra casa. Pero miren qué bonita se ve. Así es como se ve. Está bien, bien bonita. Miren. Esta es la entrada. Y así es como se ve el porche que está aquí enfrente. Y se llama Welcome. Dice Welcome to our den. Y se llama Den. Esta cabaña se llama Den. Y déjenme enseñarles. De este lado. Caminas por aquí. Y ellos te dejan aquí un asador que puedes tú asar carne y tener una fiestita. De este lado es en donde está el jacuzzi. Miren. Caminas por aquí. Y aquí es en donde les había dicho que está arriba. Arriba está un balcón. Miren. Y debajo del balcón está este jacuzzi tan bonito. Miren. Nada más que no lo voy a abrir. Pero ese es un jacuzzi. Y así es como se ve por enfrente. Allá se ven las montañas. Tiene una vista muy bonita. Aunque haya casas es una vista muy bonita. Miren allá al fondo se ven los árboles que están cambiando de color. Muy, muy bonito. Miren. Allá está una montaña más grande. Está súper, súper padre aquí, chicos. Aquí me despido de ustedes. Espero y les haya encantado esta cabaña. Está súper completa. Y lista para venirte de vacaciones. Y pasártela súper, súper bonito. Bueno, chicos. Entonces, nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!